Jacobo me pidió si podía dar consejos de comenzar el camino de Torá. Jacobo es judío, él estaba en otro camino y está regresando el camino de la Torá. Así que me pidió que diera consejos de cómo comenzar el camino de la Torá. Recomenzar si tú quieres. Así que te voy a presentar 13 consejos de cómo comenzar el camino de la Torá, el camino de la ley de Dios. Este video es para el judío y el no judío. Esa persona que llama al Eterno su Dios, porque ese es el comienzo de la Torá. El primer mandamiento de la Torá, yo soy Hashem, tu Dios que se sacó de la tierra de Egipto. O sea, Hashem es tu Dios, aparte no hay otro. Solo a él adoras, solo a él buscas. Cualquier otra combinación es idolatría. Dios encarnado, parte de una trinidad, idolatría total. Aunque le digan Yeshúa Jamachía o que le pongan nombres hebreos, sigue siendo idolatría. Así que el comienzo de la Torá, Hashem es tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí. O sea, solo el Eterno, él es tu exclusivo Dios. A él dedicas plegaria, a él adoras y a nadie más. Es prohibido adorar a otro, cantarle y dedicarle canciones a otro, aparte del uno. Estoy hablando de adorancia, como Dios. No existe la idea de Dios encarnado, eso es mitológico, hay que tener eso en cuenta. Dios es uno, no es trinidad. Así que te voy a presentar 13 consejos esenciales de cómo comenzar tu camino de Torá. De nuevo, principal, abortar cualquier forma de idolatría. Entonces, comenzar el camino de Torá. Aprendamos un poquito. Vamos, pues, vamos, pues. El comienzo del camino de Torá. Dice la Biblia hebrea que el resto se cae siete veces, pero en verdad tiene una idea que se puede caer muchas veces, pero tiene que levantarse. Así que nunca es tarde para comenzar. Tienes 10 años o tienes 110 años, puedes comenzar otra vez hoy en día. Los enemigos de la fe te van a dar chantajes, te van a dar palabras que te van a tratar de desanimar. No, no te van a aceptar, nadie te va a querer, pero es mentira. Realmente el chantaje más famoso es el pecado imperdonable que no existe. Esa idea no tiene fundamento bíblico. De los 613 mandamientos no existe tal prohibición. Es una mentira, un chantaje. Así que te presento 13 consejos de cómo comenzar tu camino de Torá. Todo comienza en Munat Hashem, con fe en el Creador, exclusivamente, como ya lo mencioné. Solo a él le dedicas plegarias, solo a él adoras. Número uno, mantén tu ritmo. Comienza poco a poco. No corras. Creo que es prohibido correr, porque la persona que corre y está aprendiendo a caminar se va a caer. Así que con calma, con calma. Hay una idea que yo pensé hace tiempo. La persona nueva es como un fuego, pero muchas veces ese fuego quema todo lo que está alrededor de ellos. La idea es que tenemos que convertirnos en un láser, dirigidos. Tener celo para nuestra vida, para servirle eterno con verdad. Pero ser dirigidos. No quemar todo alrededor. A veces quemamos amigos, familiares, porque tenemos un celo. Descubrimos que fuimos engañados. Es comenzar de nuevo, pero tenés que tener un ritmo con calma. En italiano dicen piano, piano. Despacio, despacio. Eso es para comenzar un ritmo y comenzar poco a poco. Si la persona corre, se cae. Recuerda eso. Número dos. Date cuenta cuando debes de saltar. Por ejemplo, tenemos varios niveles de Torah que puedes aprender, varios puntos de Torah que puedes aprender, mejor dicho. Hay gente que le gusta la matemática en Torah, hay gente que le gusta la historia de Torah. Tenemos que aprender lo básico de Torah, aprender la Biblia hebrea total, por seguro. Pero hay diferentes profundidades de Torah. Hay cosas que no te van a tocar aquí a ti porque no es para ti. Así que aprende a saltar lo que tenés que saltar. También en plegaria, cuando uno comienza a usar un libro de plegaria, las plegarias son bastante extensas. Pero una vez que estás acostumbrado, lo puedes hacer rápido con entendimiento. El punto importante aquí es hacerlo en entendimiento. Decir una plegaria en hebreo, que suena bien bonito y es importante. Si no la entendiste, no valió la pena. Dilo en castellano. Esa es la ley de Torah. Dilo con entendimiento. Hay veces que las personas que están llevando la plegaria hacen las plegarias rápido. No tengas miedo de saltarte páginas porque en verdad el punto es decir con tu corazón, no repetir como una lora. Es importante eso. Así que aprende cuándo saltar. También como dije, hay cosas que no te van a ayudar a ti. Yo soy malísimo en la matemática. Así que hay cosas de la Torah que tienen matemáticas. Me las salto porque en verdad no me va a ayudar. A mí me encanta la historia. Ah, eso sí, ese es mi postre, por decirlo así. ¿Me entiendes? Tienes que saber tu ritmo. Tienes que saber qué es lo que tú puedes y qué es lo que no puedes. No te frustres. Todo el mundo tiene diferente camino de Torah. Hay una idea que existen 70 sendas de Torah. Así que cada persona tiene su senda y ninguna de ellas es mala. Tenemos que aprender lo básico, eso todos. Pero una senda de Torah, por ejemplo, matemática en Torah. A gente que le gusta la gramática de Torah. A mí me gusta eso un poco. Bonito. La gente que no tiene eso de gramática. Con costo y escribe en castellano. Así que no hay problema. Ok, así que siguiente. Date cuenta que ya estás allí. Así que eres contado. Dios te quiere mucho. De nuevo, los enemigos te van a tratar de sacar del camino. Nadie te va a querer. Tú piensas que si se dan cuenta que tú hiciste esto en diciembre 15 de 2016, la gente te va a aceptar. Ya está ahí, está en el camino de Torah. Ya hiciste Hashem tu Dios. Enfócate en eso. Hashem es tu Dios. Él es tu salvador. La gente malvada trata de hacerte sentir mal para que ellos se sientan bien. Por eso te están hablando mal. Ellos te están diciendo tales cosas porque ellos se sienten mal si tú salís de su camino. Porque quiere decir que tal vez su camino está mal. Así que date cuenta. Ya estás en el camino. Dios te quiere mucho. Dios te aceptó. Es tu camino con Dios. En mi experiencia personal con mi camino con Dios, a veces Dios te quiere solito. Yo he pasado días y semanas solito porque así lo quería Dios. Él quiere una relación personal contigo singular. También la quiere comunal, pero a veces te quiere singular. Cuando era joven me dolió un poquito, pero ahora ya viejo. Bueno, me di cuenta que eso es lo que él quería para mí. Así que bueno. Pero ya está ahí. Date cuenta de eso. Él te quiere mucho. Él te aceptó. Salmo 130, que con él abundante perdón para poder temerle. Así que la gente malvada te va a recordar tu pecado anterior para mantenerse ellos en su mugre. Dice Isaías, que me encanta, dice, si tus pecados estaban rojitos como la sangre, pueden convertirse como blancos de la nieve. También dice el Eterno, perdona tus pecados como el este está al oeste. Esta gente va a tratar de hacerte recordar cosas que ni siquiera hiciste para tratar de mantenerse, mantenerte a ti en esa mugre. No lo escuche. Muchas veces tienes que cortar a esa gente que no son productivas, gente negativa. De nuevo, es un problema de ellos, porque si tú estás correcto, ellos están equivocados y ellos no quieren lidiar con eso. Así que prefieren destruirte. Primero te tratan de hablar con amor, después te comienzan a tirar piedra. ¿Mentira o es verdad? Eso pasa. Yo lo he visto en mi vida. Bueno, obviamente, a veces tenemos tiempos de dificultad. A veces pareciera que Dios se aportó a nosotros. Eso es para que lo busquemos otra vez, una y otra vez. Así que ese es un tiempo de plegaria. Decirle a Hashem, por favor, demuestra tu presencia conmigo. Pero Dios trae esos tiempos, por decirlo así, se retira un poquito para que tú lo sigas, para que tú hagas esfuerzo en tu observancia de Torah. Así que no es odio contra ti, sino que por decirlo Dios, Dios te quiere acercar más. Cuando nosotros comenzamos el camino de Torah, estamos un poquito lejos. A veces hasta tontería hacemos para amar a Hashem. Hacemos cosas inclusive contrarias de la Torah, pensando que estamos amando a Hashem. Bueno, lo comprendo yo y obviamente Dios lo comprende. Pero esta apariencia que Dios se remueve de ti es para que tú te acerques más a Él y te retires de las tonterías. Estudiando la Biblia hebrea, plegaria, entendiendo, teniendo reunión con otras personas que tienen tu mismo pensamiento. Compartiendo con ellos, aprendiendo con ellos. Dios te quiere mucho. Él no te está abandonando. Él quiere que te acerques a Él. Eso es. Y te lo digo. Yo pienso que, como dije, a veces hacemos tonterías que pensamos que son una buena idea para servir a Dios. Es como un niño que hace tonterías. Pintó la pared con un crayón porque quería demostrar su amor a ti. Dios entiende que fue amor. Pero igual hay que borrar esa pared que escribieron con crayón. ¿Me entiendes? Hay que corregirse. Hay que corregirse. Y ese es el punto. Dejarse corregir. Yo fallé. Yo te entendí. Yo te malentendí. Yo he hecho errores por amar a Hashem por tonterías. Porque mal leí una cosa cuando era joven. Ok. Siguiendo punto. Siguiente punto. Sé tu mejor versión. Trata de ser tu mejor versión. ¿Qué significa? Mejórate. Trata de vivir en tus posibilidades. El camino recto de Hashem. La Torah de Hashem. De nuevo. Estudio es esencial. Estudio de Torah es esencial. Saber el Pentateuco. Te lo digo. De nuevo. Por aquellas personas que están comenzando el camino de Torah. Léete Génesis. Léete Éxodos. Levíticos. Números. Deuteronomio. Libro por libro. Sin ideas preconcebidas. Porque mucha gente. Y que en idólatra. Tienen lo que se llama. Idolatría. Perdón. Este es lo que se llama. Cristología. Que es idolatría total. Léete la Biblia hebrea. Libro por libro. Sin ideas preconcebidas. Y vas a poder aprender el camino de Dios. Sin idolatría. Especialmente que abandonaste la idolatría. E hiciste Hashem tu Dios. Así que. Un nuevo comienzo. Hay una idea en hebreo que se llama. Bitul. Te vacías. No sé nada. No sé nada. Comenzar de nuevo. Así que. Es el comienzo de la persona. De Torah. Bitul. El que te vaciaste. No tenés nada. Y tenés que comenzar a llenar. Pero la persona que sabe todo. No puede aprender. Así que. Ayuda a otros en el camino de Torah. Da palabras de aliento a las otras personas de Torah. Date palabras de aliento en el camino de Torah. Yo tengo un espejo bastante grande en mi oficina. Cuando he metido la pata. Que le he metido. Me voy frente al espejo. Y me perdono yo. Yohanan. Hashem te quiere mucho. Porque yo también necesito palabras de fuerza. ¿No? Todos necesitamos palabras de fuerza. Y quién te va a querer más que tú mismo. Así que te habla tú mismo en el espejo. Metiste la pata. Pero igual Hashem te quiere mucho. Levántate. Y comienza otra vez de nuevo. No hay problema. Siguiente punto. Encontrar un guía espiritual. Una persona que sepa Torah. Una persona que vive Torah. Extremamente importante. Un mentor. Que te ayude. Tú lo puedes ver. Puedes observar su comportamiento de Torah. Puedes caminar con la persona. Compartir Shabbat. Los festivales. Extremamente importante. Hay una idea en hebreo que dice. De Pirkei Avot. Que es. Las enseñanzas de nuestros padres. Una Mishnah. Que dice. Cómprate un rabino. Que no significa que lo vas a comprar. Sino que haz todo el esfuerzo. Para tener un guía. Un mentor. Eso es lo que significa. Todo lo es posible. Yo aprendo con mi rabino. Todos los días. En la mañana. Una hora al día. Yo hago el esfuerzo. Él hace esfuerzo. Yo hago el esfuerzo. Eso es. Invaluable. Especialmente que tengo. A un rabino que es un erudito de Torah. Un genio de Torah. Así que. La persona tiene que hacer esfuerzo. Para. Adquirir Torah. Por decirlo así. Y esto viene con un mentor. Una persona que te guíe. Que puedes confiar con él. Cuando metes la pata. Cuando tienes dudas. Con todo lo que tú necesitas. Eso es importante. Pero. Recordar. Porque. Eso también. Lo he experimentado en mi vida. Ellos son ser humanos. Y pueden fallar. Y van a fallar. Porque. Es un recordatorio. De parte de Dios. Que ellos no son Dios. Entonces. Tú pones tu fe en el uno. Tu mentor. Tu guía. Te va a ayudar. Tu rabino. No hay problema. Pero ellos también van a hacer errores. Que no pongas tu fe en el ser humano. Porque no tienen salvación. Eso lo dicen los salmos. Al tiftehube benadanshe el no teshuah. Que. Recuerda eso. Dios permite que ellos falle. Enfrente de ti. Para. Recordar que ellos son seres humanos. Y. En Dios pones tu fe. Ok. Siguiente. Ya lo mencioné un poquito. Ora en tu propio ritmo. Busca tu propio ritmo. Hay gente que hace oraciones rápidas. Personalmente. Hay plegarias que yo. Que lo hago. Miel de abeja. Una plegaria que hago miel de abeja. Que es despacito. Significa. Es. La amidad. La plegaria de las 18 benedicciones. La hago pero despacito. Porque. Estoy saboreando cada palabra. Y quiero construir realidades. Hay ciertas. Adoraciones. Salmo 145. Que lo hago con pensamiento. Y con gusto en el corazón. Salmo 67. Lo hago con gusto. Con el corazón. Ciertas plegarias. Lo hago. Hay plegarias que la hacen tan rápido. Que. Tengo que brincarme algunas. Como ya mencioné. Porque no voy a poder. Hacer la plegaria. Con cabaná. Con. Intención del corazón. Así que. Es importante. Haz las plegarias. A tu tiempo. Personalmente. Lo que yo hago. Me encuentro una esquina. Y. Hago plegarias contra la pared. Para no distraerme con el mundo. Especialmente. Cuando veo una cena. Ojo extraña. Que no he estado ahí. Me voy contra la pared. Mirando al este. Para que nada me distraiga. Si estuviera yo atrás. Si que. Prefiero estar viendo la pared. No me estoy distrayendo. Obviamente. No estoy orando la pared. Como los idolatras dicen. Estoy orando el creador. Pero es importante. Tener esa mentalidad. Ora. A tu propio ritmo. Eso. Sin duda. Y que nadie te ande diciendo. Apúrate. Apúrate. A tu ritmo. Con calma. Benajas. Hablando con Dios. No es una carrera. También he visto gente. Que. Quiere demostrar. Que hace plegarias rápido. Pero no lo entienden. Di. Lo que tú entiendes. Y si no te entiendes. Hoy en día. Dilo en castellano. Y aprende el hebreo. Para decirlo más tarde. Con entendimiento. Pero no es una lora. Ok. Tenemos que estar aprendiendo. Cuáles plegarias se hacen. Eso es parte del estudio de Torah. Tenemos un sidur para Benenoas. Tenemos un sidur para los judíos. Tenemos inclusive. En el canal de Punto Brecio. Se llama Nekudah. Tovah.com Se encuentra aquí en los comentarios. Tenemos un enlace. Puedes adquirir una Torah. Que es gratis. Una. Una. Una biblia hebrea. Gratis. Que está en línea. Y también puedes bajar a tu celular. Un sidur para Benenoa. Un libro de plegaria. Para Benenoa. Apréndetelo. Memorízalo. Tenemos tres veces al día. Plegaria. Haz las tres plegarias al día. Mañana. Tarde y noche. Eventualmente. Después de dos años. Te lo memorizaste. Todo. Te va a ayudar. Para qué lo tenemos que memorizar. Esto nos ayuda a tener un orden. Sidur. Viene de la palabra. Orden. Así que. No te olvidas de pedir por sanidad. No te olvidas de pedir por sabiduría. No te olvidas de pedir por. Por prosperidad. ¿Me entienden? Todo lo que. Es importante. Así que. Obviamente. Recitar las bendiciones matutinas. Etcétera. La persona de Dios. Agradece. Inclusive. La palabra. Judío. Viene de la palabra. Joda. Que significa. Agradecer. Agradece. Ok. Tenemos que pronunciar las palabras bien. Y saber lo que estamos diciendo. Obviamente. Como dije. Ok. Eso tiene que ver con una relación íntima con el creador. Siguiente. Mantén ese fuego ardiendo. Busca cómo ayudar a otros que están en el comienzo de Torah. Busca cómo ayudarlos. Con amor. No con un palo. Pero mantén ese fuego ardiendo. Yo recuerdo mis días de juventud. Y recuerdo las cosas que hice erróneas. Me recuerdo las cosas que tenían malas ideas. Y me mantengo midiendo mi nivel de crecimiento. Todo eso me da aliento. No estoy olvidando mi pasado. Sino que estoy tratando de construir mi futuro. Eso es lo que me está dando aliento. Obviamente hice errores en mi vida. Todo el mundo hace errores. No hay hombre que no ha hecho errores. Así que. Hay que recordar que tú te levantaste. Y obviamente también hay que recordar que todo el mundo tiene un yacer jará diferente. Una mala inclinación diferente. Hay gente que le gusta apostar dinero. Hay gente que tiene ciertas tendencias sexuales. Hay gente que tiene. Mi punto no es caer en ellos. La persona puede tener la tendencia. El deseo. Pero no significa que tienes que caer en eso. Recuerda que tú fuiste hecho la imagen y semejanza de Dios. Dios te quiere mucho. Dios te dio la yacer jará propia. Nadie tiene la misma yacer jará. La mala inclinación. Todo el mundo la tiene diferente. Eso es para que tú te convertas en tu mejor versión. Evitando eso. No viviendo. Tú ya cerrará. Porque entonces. Estarías mal. Todos tenemos ese obstáculo que nos ayuda a tratar de subir de nivel a nivel. Obviamente. Siguiente punto. Nunca termines de aprender. Ok. Antes de continuar. Quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense. De dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También. Quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche. Abre Toronto. De domingo a jueves. Estudiamos la Biblia hebrea. Que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido. A aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que. Suscríbanse al canal. Hale me gusta el video. Compártelo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea. Vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Siempre estudia la Biblia hebrea. Apréndetela 500 veces. A este que quiere estar aprendiendo otros libros. ¿Cuánta gente me dice? Y estudian el libro de Noh. Yo no. Tengo tanto que aprender. Importante que el libro de Noh está. En mis libros que nunca voy a aprender. Porque hay tantas cosas importantes que aprender. El libro de Noh no está en mi radar. En absoluto. Mantente en lo básico. Nunca vas a estar equivocado aprendiendo lo básico. Obviamente hay libros importantes que aprender. Como Mesilay y Esharim. El camino de los justos. Que tiene que ver con modales. Cómo comportarse como un ser humano. 100%. La Torah. Hay que aprender varias cositas. Y que tu guía te guíe. Una persona que quiere estar aprendiendo lo que quiere. Sin guía. Está mal. Si yo quisiera aprender otra cosa. Mi rabino tendría que decirme. Tú estás en tal nivel para tal estudio. Pero yo no me voy a andar aventurando para perderme. Y terminar mal. Y lo básico. Nunca se cansa. Y es una profundidad de Torah. Una profundidad de Torah. Yo he estudiado la Biblia Hebrea. Por muchísimos años. Varias veces. Muchísimas veces. Pero la profundidad existe más y más y más. Me sorprendo. Así que uno no. Uno no aprende la Biblia Hebrea cinco veces. Ya alcanzó. No. Nunca alcanzó. Nunca va a alcanzar. Siempre hay más profundidad. Obviamente también. Pregunta. Preguntas fuertes. Si tu líder. Tu guía. Se molesta con tus preguntas. Tú estás mal con el líder. O el líder está mal. Mejor dicho. El líder. Tu rabino. Lo que sea. Que tú le haces preguntas. No se puede molestar. Cualquier pregunta. La persona que no pregunta. No aprende. Así que tienes que estar. Haciendo preguntas difíciles. ¿Por qué pasó así? ¿Por qué pasó esa? Ahora. Hay veces no vas a entender. Total. ¿Por qué pasó? Un día vas a comprenderlo. No hay problema. Pero. Por ejemplo. En cristianismo. Tienen la idea. Que es tonta. De el pecado imperdonable. Porque hiciste preguntas. Tontería total. No existe. De los 613 mandamientos. Ese es un chantaje 100%. Que no tiene fundamentos bíblicos. Así que no. Así que. Sé paciente. Haces preguntas. Escribes tus preguntas. Escribe también tu respuesta. Hay veces no vas a tener la respuesta. Hoy. Y tampoco mañana. Y tampoco año más tarde. O tal vez nunca formulaste la pregunta. Y te va a llegar la respuesta. A mí me ha pasado. Estoy en la mitad del baño. Estoy bañándome. Y de repente. Oh. Comprendí. Pasa. Estoy caminando en la calle. Oh. O a veces obviamente en estudio. Quemándose las cejas. Como dicen. Estudiando bien fuerte. Y a veces ya comprensión un texto. Pero. Emplegaria. Punto. Estar haciendo preguntas. De nuevo. La persona que te. Pelee. Porque está haciendo preguntas difíciles. No la confía. Y remuévete de ellos. Porque no es problema. Hacer preguntas. No es problema. Así que. Invierte en tus libros de Torah. Invierte en tu tiempo de estudio. No tengas miedo. Sé valiente. La gente negativa. Aparte de la de tu vida. Eso es importantísimo. Que los. Tus amigos de antaño. Te quieren en la mugre. Porque ellos se sienten mal. Y tienen miedo. Que tu verdad. Demuestre que ellos tienen una mentira. Por eso te quieren en la mugre. Y por eso te recuerdan de tu pasado. Diciembre 15 de 2017. Tú. Y te recuerdan. Y te tratan de sentir mal. Mira. Si se dieran cuenta. Nadie te aceptara. Mejor regresa. Y comienzan a inventarse toda clase de chantaje. Para regresarte a la mugre. Porque si tú estás correcto. Ellos están equivocados. Y ese es su temor. Ese es su error. Ese es su problema. Sé modesto. Vístete modesto. Camina con Dios. Haz plegaria. Es lo más importante. La primera ley. De todas las leyes. De halajá. Que se llama. Shiviti. Ashelen. Edita. Mi camina con Hashem constantemente. Si te caíste. Te levantás. No hay problema. Otra vez. Atpam. Sin rendite. Estos son los consejos que tengo. Para la persona que está comenzando Torah. Si piensas que me faltó alguno. Escríbeme aquí abajo. Shalom aleján. Koltúb.